Por la seguridad de tu familia, vigilancia automatizada, presenta La seguridad de su cama, quien ya esté desayunando o haciendo el desayuno, buen provecho Y ahora sí vamos a ver el termómetro mínimo y máximo de toda la República Mexicana Porque iniciamos con el noroeste, hacia la zona de Tijuana amanecen con solamente 11 grados Al igual que en Ciudad Juárez, en Hermosillo mínima de 13, para Rosarito igual mínima de 13 En Senada mínima de 6 grados, Sultana del Norte un sol radiante y con una mínima de 17 grados centígrados Máxima de 24, San Luis Potosí de los 9 a los 21 grados centígrados se va Zona central, solo un dígito en la mínima, desde los 8 en la Ciudad de México, 7 en Puebla También 6 en Zacatecas, 7 en Querétaro y la máxima supera los 20 grados centígrados en toda esta zona La Perla Tapatía de los 10 a los 25, Suroeste y Península de Yucatán Condiciones de tiempo bastante, bastante agradable, ¿por qué? Porque en Villahermosa de los 20 a los 27, Mérida de los 21 a los 29, Cancún de los 24 a los 29 Tuxla Gutiérrez, besos a quien nos ve desde Chiapas, máxima de 28 y en Oaxaca de los 10 a los 24 Hay una ligera inestabilidad y ahorita les voy a platicar porque, veamos Tenemos la onda tropical número 44 ya de la temporada que está favoreciendo aporte de humedad a la franja fronteriza sur de nuestro país Desarrollando nubosidad, incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones, sobre todo en la noche, madrugada y primeras horas de la mañana Aquí tenemos dos canales de baja presión, ahí lo vemos, dos canales de baja presión Uno en el Golfo de México y otro en el Océano Pacífico Que están igualmente debilitados, generando aporte de humedad ya en la noche y ocasionando lluvias muy, muy ligeras Ahora sí les platico del frente frío que traen en redes sociales, pero si a todo lo queda es este muchachón Aquí lo tenemos, el número 15 ya de la temporada Este quinceañero se espera que continúe con su desplazamiento, pero viene muy débil, viene muy lento Cambios para nosotros se indican hasta el fin de semana Mientras, vamos a seguir amaneciendo a gusto, chocolatero, cafetero, panero, como guste Pero con mínimas entre los 21, 22, máximas bastante recuperadas de hasta 27 y por la noche Nuevamente a gusto, cafetero, chocolatero Vámonos ahora con, ah les digo, había una zona de inestabilidad, no, para que no se me pase Había una zona de inestabilidad muy vermida y casi ni sale en el mapa, casi ni sale en su tele Esa zona de inestabilidad tiene un 10% de desarrollo ciclónico y no representa ningún riesgo para el país ¿Por qué? Porque se está alejando por completo de nuestro país Ahora sí, como amanecimos este lunes, aquí en Tampico, Tamaulipas, amanecimos a 20 Ya estamos alcanzando los 22 grados centígrados La máxima será de 26, por la noche nuevamente una mínima alrededor de los 22 a 23 grados Visibilidad 16 kilómetros, humedad 74%, nubosidad 26%, vientos a una velocidad estable Tranqui, de 12 kilómetros por hora de componente sur sureste Y presión atmosférica, desde que inició este espacio informativo le dije que estaba elevada Atención, 1021 milibares, ya conoces los valores normales de 1012 a 1013 milibares Y antes de que se me vaya, por favor, sígame en mis redes sociales Me encuentras como arroba marseunda Ahí estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram No importa cuál sea tu red social favorita Y estoy para ti contestando todos, todos tus mensajes Y quiero agradecer al gentil patrocinio de mi vestuario A las novedades, muy chulado este vestido Adoc ya la temporada manga larga y todo Las novedades, sabe lo que quiero Continuamos Por la seguridad de tu familia Vigilancia automatizada Presento